Muy dentro ante ti, rendida mi señor, para decirte lo que siento Hoy vengo ante ti, postrada ante tus pies, para decirte lo que siento Tú sabes, mi señor, que débil siempre soy, y que sin ti no puedo Porque la vida sin ti, sin ti mi señor, no tiene sentimientos Ayúdame señor, no me dejes por favor Ayúdame señor, porque sin ti no puedo yo Hoy vengo ante ti, rendida mi señor, para decirte lo que siento Hoy vengo ante ti, postrada ante tus pies, para decirte lo que siento Tú sabes, mi señor, que débil siempre soy, y que sin ti no puedo Porque la vida sin ti, sin ti mi señor, no tiene sentimientos Ayúdame señor, no me dejes por favor Ayúdame señor, porque sin ti no puedo yo Ayúdame señor, que débil siempre soy, y que sin ti no puedo yo Ayúdame señor, que débil siempre soy, y que sin ti no puedo yo Ayúdame señor, que débil siempre soy, y que sin ti no puedo yo Ayúdame señor, que débil siempre Campaign me apoye